¡Uyé! 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 Todo lo niego, siempre lo siento, me pasé la cantera, gozante del borrillo, en todo lugar de baile, con los amigos. Me pasa paraneando, intento comer el bebé, me la pasa paraneando, intento comer el bebé. Si una dama dulce ofrece, ¿por qué no la hace querer? Si una dama dulce ofrece, ¿por qué no la hace querer? Coza depedidante Coza depedante Coza depedante Cozacon Roza Roza Goza, goza, goza Goza, goza, buena vida Haré de mi vida Porque él te dice que estoy divirtido Goza, goza, goza Goza, goza Goza, goza Goza, goza Haré de mi vida Porque él te dice que estoy divirtido Goza, goza 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 Buena vida Haré de mi vida Porque él te dice que estoy divirtido Goza 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 Buena vida, Adel detribuido porque me te dice que estoy inventido. Porque me te dice que estoy inventido. Rosa, 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 rosa Mucha buena vida a alguien bendimido Porque me te dice que estoy ingratido ¡Oh, bien! Vamos a bailar la fiesta, te dice ¡Oh, yeah! ¡Puérdame a la herida! ¡Puérdame a la herida! ¡Puérdame a la herida! ¡Puérdame a la herida! ¡Por favor! ¡Puérdame a la herida! ¡Puérdame a la herida!